Comienza la semana del asma, vamos a hablar con Maximiliano Gómez, que es presidente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología. ¿Qué tal, Maximiliano? Buen día, feliz día del trabajador. ¿Cómo va? Hola, buenos días. Igualmente para ustedes, haciendo honor al trabajo. Como corresponde. Y entonces cuéntenos por qué se recuerda y cuáles son las medidas que tenemos que tener en cuenta para prevenir el asma, para la atención a pacientes que padecen de esta enfermedad que genera 400 muertes por año en la Argentina, ¿no es cierto? Exactamente, y también 15.000 internaciones por año. Por tanto, siempre el segundo martes, el primer martes de mayo, es siempre recordado como el Día Mundial del Asma y durante toda la semana aprovechamos para hacer la considentización al respecto. ¿Qué es el asma, doctor? Les agradecemos este espacio porque necesitamos tener este tipo de problema que padecen el 10% de los argentinos y que muchas veces se minimiza. Esto que bien muestran respecto de todo lo que es la medicación, la medicación, la medicación inhalatoria, que es básico para este tipo de pacientes que necesita recibir un tratamiento crónico, con lo cual se logran controlar tanto las internaciones como las muertes que estaban comentando. Yo le preguntaba qué es el asma, doctor. Mi mamá fue asmática, usaba este PUF que vemos en imagen toda la vida, lo tenía cerca. Y de hecho, bueno, creo que fue una de las cuestiones que más le afectó durante toda su vida. Así que quiero que nos explique, por favor, qué es el asma y, bueno, qué podemos hacer al respecto. Sí. El asma es un problema a nivel bronquial en el cual, por una inflamación crónica, empiezan a tener obstrucción y eso dificulta el paso del aire. Esa disminución en la ventilación es la que provoca la caída de oxígeno y las consecuencias a todo nivel del organismo. Este tipo de situaciones se dan en diferentes circunstancias, ya sea asociado a una infección respiratoria, como una gripe, por ejemplo, pero también asociando. Un paciente tiene alergia a determinados elementos y al exponerse a eso se genera esta obstrucción de los bronquios que le dificulta la respiración. Y eso nosotros lo podemos identificar con la falta de aire que manifiesta el paciente, esa dificultad para respirar, con tos, y que además le puede hacer ruidos en el pecho, como ronquidos o como silbidos. Ese tipo de episodios tienden a repetirse y ceden, calman, ya sea con la medicación y en algunos casos leves revierten de manera espontánea, pero siempre hacemos referencia a esto porque ese tipo de situaciones no implica que necesariamente sea algo leve, porque hay un porcentaje de pacientes con asma leve que logran mejorar espontáneo con tratamiento, pero fundamentalmente con tratamiento crónico. Bueno, tenemos... Pero también pueden desencadenar crisis severas. La asimetría es la forma que nosotros tenemos de corroborar este diagnóstico. Correcto, doctor. Le agradecemos el contacto. No es la mejor comunicación, pero queríamos recordar que hoy es el día del asma y la semana para estar muy atentos. Ojalá podamos volver a hablar. Le dejo un abrazo. Hasta luego. Muchísimas gracias. Un gusto. Adiós. Igualmente. Agustina Girón, es turno para...